Un sitio habitualmente concurrido es el andador de la calle de Madero, en cuya esquina con la calle de Allende se encuentra la fuente dedicada al dios Neptuno. Esta obra del arquitecto y artista celayense Francisco Eduardo Tres Guerras fue su primera escultura y la construyó en 1797. En sus inicios fue colocada como parte de la barra perimetral del convento de los Dieguinos, una rama de los franciscanos descalzos, que tenían a su cargo el templo de San Antonio. La hermosa fuente también formaba parte del sistema de distribución de agua limpia del acueducto. Era en la esquina de las calles 16 de Septiembre y Corregidora donde se encontraba ubicada esta obra de estilo neoclásico hecha de cantera rosa. Permaneció ahí por varios años, siendo parte del paisaje del Querétaro colonial. En 1847 el gobernador Francisco de Paula Mesa compra la huerta y en 1848 se construye un mercado en el espacio de la huerta del convento. Se demuelen las bardas de la huerta y afortunadamente sobrevivieron el arco y la escultura del dios Neptuno, que con su mano derecha sostiene su simbólico tridente y con la izquierda la cola de un pez de cuya boca emana el agua de la que se proveían todos los marchantes del mercadillo. En 1909 el mercado fue desmantelado y la fuente trasladada al lugar de la antigua fuente de Santa Clara, lugar que ocupa hasta nuestros días. En 1988 la escultura original hecha de cantera rosa fue vandalizada y mutilada, por lo que se sustituyó por una réplica de bronce realizada por el escultor Abraham González. La original se encuentra expuesta permanentemente en el patio de la delegación del Centro Histórico. La fuente constantemente es visitada por turistas y locales para tomarse la típica selfie. Por su belleza, ubicación e historia es un punto importante de los panoramas queretanos.